Cuando la ópera prima de Alonso Ruiz Palacio se estrenó comercialmente en México, ya contaba con el respaldo de no pocos premios internacionales, entre ellos el de mejor ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Berlín y los de mejor fotografía y mejor nuevo director, así como una mención honorífica del jurado en el Festival Internacional de Cine de Tribeca, y a ellos hubo que sumarle los obtenidos en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde recibió el premio al mejor primer o segundo largometraje, el premio a mejor actor, compartido por los tres protagonistas Tenoch Huerta, Sebastián Aguirre y Leonardo Ortiz Gris, y el premio Guerrero otorgado por la prensa nacional. La trama de Güeros, filmada en contrastante blanco y negro y en formato 4-3, detona cuando Tomás, incapaz de ser ya controlado por su madre, es enviado por la misma al entonces Distrito Federal para que viva un tiempo indeterminado con Fede, su hermano al que llaman El Sombra y quien vive con Santos, su mejor amigo y colega universitario en un departamento de una unidad habitacional en Copilco. La vida de estos dos personajes que se han declarado en huelga de la huelga de estudiantes de la máxima casa de estudios en México, en una referencia más que clara a la famosa huelga de 1999 en la UNAM, transcurre en una especie de limbo existencial donde no saben bien qué decisiones tomar respecto a sus vidas y su futuro. La llegada de Tomás brinda una suerte de propósito a sus vidas, encontrar a Epic Menio Cruz, una legendaria figura musical que pudo haber salvado al rock nacional y que dicen una vez hizo llorar a Bob Dylan, pero que ahora se encuentra agonizando en un hospital de la Ciudad de México. A partir de este punto, que no tarda más de 20 minutos en llegar, la película se transforma en una road movie dentro de los límites de la capital, una travesía de auto-redescubrimiento para todos y cada uno de los personajes a los que eventualmente se une Ana, la única mujer protagonista a la que da vida a Ilse Salas. Pero no únicamente los personajes de Güeros pasan por un proceso de auto-redescubrimiento. La película en sí misma es un redescubrimiento de un formato y un lenguaje cinematográfico en desuso. Bajo este experimento, presentado de manera monocromática y con el aspecto de imagen equiparable al de las televisiones de antaño, los encuadres, los paneos, los travelings, la iluminación, las texturas, los cortes y las interpretaciones tienen un sabor fílmico añejo, pero a la vez potente, refrescante, divertido, atrevido y por no pocos instantes propositivo. La sencilla anécdota de la película da bastante hilo para soltar reflexiones respecto a la realidad nacional, y no solo a la educativa, sino también a la realidad que corresponde al descompuesto tejido social e incluso a la realidad fílmica de México, reflexiones necesarias, puntuales y carentes de fecha de caducidad alguna. Güeros es una película sencilla y honesta, y estas dos cualidades son también sus mayores virtudes, porque mucho más allá de su fantástica y cuidadísima producción para la puesta en escena, se encuentra una película con personalidad propia que solo ha podido alcanzar gracias a su honestidad. Gracias por ver el video.